Hablamos de casos que no se tratan de alguien que te llegue por capricho, sino generalmente todo el que se acerca a vosotros por necesidad. Bueno, las demandas, lo que suscita las demandas es muy variado, porque realmente, como te digo, puede ser realmente una necesidad vital. Yo he trabajado con personas, me recuerdo más sobre todo en Latinoamérica, donde realmente era una cuestión de vida o de muerte. Es decir, si no cambiaban o modificaban sus voces, pues realmente la gente se les mata porque no tienen una voz que corresponde con el género social exigido. Luego tenemos demandas que efectivamente puede ser simplemente por una caracterización. Por ejemplo, yo trabajo con personas que por un podcast necesitan crear un personaje, por ejemplo, en femenino, caracterizarlo en femenino, y entonces están deseando poder modificar su voz, caracterizar su voz para poder realizar este personaje. Entonces, vamos a decir que lo que suscita cada demanda es bastante variado también, es bastante diverso. ¡Guau! Es simpático el tema porque me estoy imaginando a gente que la utiliza como un medio de trabajo, pero también la estoy viendo y visualizando en gente que la necesita como un medio para subsistir. Es decir, en un ecosistema o en una sociedad que probablemente de otra forma los rechaza. Es encajar muchos perfiles a través de un nexo común que sois vosotros. Hablamos de la historia. 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 Gracias.